Hey, ¿qué pasa? Que suena pop, rock, franchise Acostumbrado a llevarme palos por todas las esquinas ¿Tú te crees que soy tu juguete? Lo vas a flipar En este momento que estoy viviendo la flor de mi vida Déjate de cuentos, conmigo no te vas a quedar Salen a escondidas por otros bares con tus amigas Haces lo posible pa' que mis amigas no se puedan chivar Y luego me cuentas que estuviste mala, muy, muy malita Justificas tu cara de juerga con la de un fuerte malestar Yo ya no soy el minguito tonto que agarreaste Porque todas las años sirvieron pa' espabilarme Y ahora ni quiero, ni puedo, ni tengo por qué aguantar Mentirosa, no sabes hacer otra cosa que mentirme otra vez Ya sabes lo que pienso Mentirosa, no sabes hacer otra cosa que mentirme otra vez Ya sabes lo que pienso Me he dado cuenta que tu vida es una pura mentira Que me tienes de segundo plato para rellenar Esos momentos que estás tan solita y aburrida Te vuelves la niña más buena de toda la ciudad Por detrás te enrollas con todo el que se cruza por tu camino Luego vas diciendo que yo sigo siendo tu hombre ideal Y es que pasas de todo y te importa un huevo lo que haces conmigo Solo miras a tu propia espalda, eres mala a reventar Yo ya no soy el minguito tonto que agarreaste Porque todas las años sirvieron pa' espabilarme Y ahora ni quiero, ni puedo, ni tengo por qué aguantar Mentirosa, no sabes hacer otra cosa que mentirme otra vez Ya sabes lo que pienso Mentirosa, no sabes hacer otra cosa que mentirme otra vez Ya sabes lo que pienso Tu piel morena como el tabaco Tienes la culpa de que sea un maniático Un cardíaco, un desecho Por tu pecho, por tu calla como una cucaracha Subiendo por tu pierna buscando la calle ancha Y tú te quedas tan pancha O una cambiana cuento Que eres mala, 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 mala Mentirosa Qu eres mala, 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 mala Oye Gracias.